Hola, en este video te voy a guiar paso a paso sobre cómo vincular Zelle con tu cuenta de Chim de manera rápida y sencilla. Vamos a empezar. Paso 1. Asegúrate de tener una cuenta en Chime. Lo primero que necesitas es una cuenta activa en Chime. Si aún no tienes una, descarga la app de Chime y sigue el proceso de registro para crear tu cuenta. Paso 2. Descarga la app de Zelle. Si no tienes la aplicación de Zelle, descárgala desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Asegúrate de instalar la versión oficial. Paso 3. Abre la app de Zelle. Una vez que tengas la app de Zelle instalada, ábrela e inicia sesión con tus credenciales. Si no tienes una cuenta en Zelle, regístrate siguiendo los pasos en pantalla. Paso 4. Agrega tu cuenta de Chime en Zelle. Dentro de la app de Zelle, busca la opción para agregar una cuenta bancaria. Selecciona Agregar cuenta bancaria e ingresa los detalles de tu cuenta de Chime, como el número de ruta y el número de cuenta. Paso 5. Verifica tu cuenta de Chime. Zelle enviará una pequeña cantidad de dinero a tu cuenta de Chime para verificarla. Revisa tu cuenta de Chime para ver el depósito y vuelve a Zelle para ingresar la cantidad exacta que recibiste. Esto confirmará que la cuenta está vinculada correctamente. Paso 6. Configura Zelle para usar Chime como tu cuenta principal. Una vez que tu cuenta de Chime esté verificada en Zelle, selecciona Chime como tu cuenta principal para enviar y recibir dinero. Esto se puede hacer en la sección de configuración de la app de Zelle. Paso 7. Prueba la vinculación enviando o recibiendo dinero. Para asegurarte de que todo está configurado correctamente, realiza una prueba enviando o recibiendo una pequeña cantidad de dinero a través de Zelle usando tu cuenta de Chime. ¡Y listo! Ahora tienes tu cuenta de Chime vinculada con Zelle y puedes enviar y recibir dinero de forma rápida y segura. Si este tutorial te fue útil, no olvides darle like al video y suscribirte para más contenido práctico como este. ¡Hasta la próxima!